... ...pero Gasteiz da para mucho, da para todo tipo de turismo, para el turismo cultural, el turismo verde, el turismo gastronómico, el turismo familiar y también, por supuesto, para el turismo congresual. Hay que poner en valor los recursos que tenemos y desde luego el Palacio de Europa y también Villasuso son recursos apropiados e importantes para fomentar el turismo congresual. No vamos a entrar en ningún momento en si Bilbao tiene más o menos, o en Donosti tiene más o menos, lo decimos muchas veces desde Euskal Herria-Bildo Gasteiz, ese discurso creíamos que estaba ya pasado, afortunadamente, de la época de unidad alavesa. Yo, a eso no vamos a entrar nunca, nunca. Nosotros, usted dice que Gasteiz por encima de todo, Gasteiz por encima de todo, sí, pero nosotros tenemos una visión de país muy diferente, desde luego, a la que tienen ustedes y eso al final se nota. Nosotras nos alegramos de que a nuestros territorios hermanos les vaya bien, nos alegramos y no queremos fomentar ninguna rivalidad, sino más bien la colaboración y la complementación. Queremos colaborar con el resto de ayuntamientos de las capitales de Euskal Herria, Bayona, Maule, Don Iván Egarasi, Iruña, Bilbao y Donosti, para la realización de un plan integral de turismo que fomente, entre otros aspectos, la celebración de congresos y eventos. Gracias. 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 Gracias.